En realidad, yo prácticamente no había ido antes nunca al Congreso Nuevo, no lo conocía. Nunca tuve interés, fui muchas veces al Paraíso, pero nunca tuve interés. Y la verdad que en el 98 había que hacer una competencia interna, la hice con Carlos Dubré, que era muy amigo mío, lo hicimos de común acuerdo, pero ahí gané la lucha interna del partido. Como gané la lucha interna del partido, bueno, yo voy. Me presenté, me tocó un muy buen compañero, como fue Gustavo Alessandri, también hicimos muy buenos amigos, o sea que muy buena votación. Era distinto. Yo soy un admirador muy profundo del parlamento antiguo. Será porque estuve tantos años y me acostumbré mucho. No fue fácil acostumbrarme, porque la verdad que tuve que ambientarme, tuve que... Y llegar al parlamento se dice que el primer año que llego ahí, además de eso, asumo la jefatura de la bancada. Llegando, no conocía ni dónde estaban los baños ni nada, y asumo la jefatura de la bancada. Yo les dije, bueno, pero ustedes me licen a los que estaban ahí, pero díganme una cosa, ¿cómo funciona esto? No, funciona igual que como funciona antes, me dicen. Tenemos, tenemos... Yo sabía que tenían comedores aparte, qué sé yo. Bueno, la verdad que asumí la jefatura de la bancada el primer año. Le dije yo, un año no más, porque después no... No, me dijo, si tampoco hay muchos interesados para el otro año, así que pierdo el cuidado. Aquí, durante un año, lo marqué de la bancada. Bueno, fue una cosa novedosa. Me encontré con muchos funcionarios de la Cámara que habían estado antes. Y hasta, incluso, voy al antiguo y también me encuentro con muchos. Es decir, la gente ha permanecido mucho tiempo en el parlamento. Lo que yo lo considero bueno, porque el parlamento realmente no es un servicio público. Tiene su costumbre, tiene su manera distinta. Los funcionarios tienen un sistema de trabajo que algunos lo critican. Hicen poco tiempo, pero la verdad es la cosa que uno... Uno ve los informes que tienen que hacer en las comisiones y no lo hacen los diputados. Lo hacen los secretarios de comisiones, con sus ayudantes, con todos los que están. Y todos los informes, la verdad que el diputado los conoce. Le hacen las observaciones, pero no. La verdad es que me tocó trabajar con un muy buen equipo. Tanto estuve ahí, estuve en las comisiones. Ahí me tocó estar en obra y transporte. Y un periodo también estuve en defensa. Y gobierno interior. Pero fue, no sé, uno arraigado en el parlamento antiguo. Pero me acostumbré bastante bien. Era... Yo era de los parlamentarios que no me gustaba mucho quedarme en el paraíso. Así que muchas veces me vení y volví al día siguiente. Cuando sí tuve que ir bastante seguido era cuando fui presidente que tuve que... Ahí sí que tenía que estar de martes a jueves. Pero fue grato. Vi que en realidad me tocó un periodo donde estaba la cosa todavía muy viva. Todavía se hacían recriminaciones muy fuertes. Pero yo hice... tuve la oportunidad de ambientarme bien. ¡Gracias!